¡Viva Churriana! Hola familia, aquí estamos, realizando un nuevo documental Vecinos de Churriana. Vecinos por adopción, vecinos o vecinas que han nacido en Churriana. En este caso es Ketty Buenosolid, nuestra amiga, entrañando a la amiga Ketty Buenosolid, nacida en Churriana. Ella nos va a hablar de muchas cosas, de sus estudios y también de algo muy importante que en el mundo de las bellas artes surgió. Y que ella formó parte de ese embrión y luego tuvo mucha mayor responsabilidad. Pero de todo esto y mucho más vamos a hablar. Ketty, gracias por recibirnos en este lugar tan acogedor. Esto es un salón más de la casa, pero muy especial, porque esto tiene sabor a museo. Ketty, nacida en Churriana, háblanos de tus estudios primarios, en fin, de lo que tú quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí también. Y bueno, pues de mis estudios, pues digamos que el motivo de este momento, digamos que está más relacionado con el mundo de la danza. En ese momento, o refiriéndome a este tema, quiero decir que yo comienzo pues como niña bailando con el, supongo que el primer grupo de baile que se llevó a cabo aquí en Churriana, en el que en un principio pues ensayábamos en una casa particular, luego también en la casa cuartel de la calle de la Vega, de Churriana. Posteriormente pasamos a lo que actualmente, donde actualmente está la tenencia de alcaldía de Churriana. Aquello había sido un colegio de párvulos, al que yo también fui. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ya se abrió el colegio Ciudad de Jaén, fue cuando tuvimos la suerte de poder ser alumna de ese colegio y además pertenecer al grupo de baile. Fue una iniciativa que, bueno, que corrió a cargo de su director, don Francisco Caturla. Por aquel entonces, pues igual yo tendría 10 u 11 años, si mal no recuerdo. Y bueno, fue una iniciativa bastante positiva, que es de reconocer y de agradecer. Porque digamos que al mismo tiempo que estudiábamos nos habría otras posibilidades. En este caso, en el mío, fue el mundo de la danza, también de la música, porque fue un profesor que quiso llevar al colegio también la música, el conservatorio, que además lo consiguió. Estaba lleno también de actividades deportivas. Entonces, bueno, pero yo con lo que más me relacionaba era con el mundo de la danza. A partir de ahí, termino mis estudios aquí, de primaria. Continúo en Málaga, estudiando lo que era el Bú y el COU. Al mismo tiempo, realicé estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Y bueno, pues cuando ya estaba en la carrera, mi primera carrera, que fue de magisterio, fue cuando yo pertenecía a este grupo de baile, ya de antiguas alumnas del Colegio Ciudad de Jaén, pero al mismo tiempo, pues me apetecía dar clase, impartir y enseñar lo que yo había aprendido a lo largo de todos esos años. Efectivamente, empecé con un grupo muy reducido, de siete alumnas, y por aquel entonces yo tenía 19 años. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando ya fui desarrollando mi carrera, digamos, artística, y al mismo tiempo continuaba mis estudios universitarios. Cuando terminé magisterio, me licencié por la Universidad de Málaga en psicología, que es de lo que actualmente estoy trabajando. Soy orientadora en un equipo psicopedagógico, pero de Aranda de Duero, de Burgos. Y bueno, pues digamos que durante aquellos años, pues sí que tuve oportunidad de hacer diferentes actividades, no solamente en Churriana, sino fuera también de Churriana, por toda España, incluso estuvimos fuera de España, como pudo ser Andorra o Portugal, en fin, que bueno, que así fueron los comienzos. Tu apartado artístico, donde cobra mucha fuerza, porque aparte de tus estudios, magisterio de psicología, es verdad que en aquellos años, ha hablado de don Francisco Gauturla, otros profesores, como Paco Pino en la música, toma este colegio cerca de donde estamos, y da una importancia increíble. Efectivamente. Hasta tal extremo, creo, yo lo viví y tú también, que este colegio tenía incluso bandas de música, de carnete y tambores, grupos de baile, mayores, no lo tenía mala capital, nada más que Churriana. Y de él se servía para esas fiestas tan pomposas que hacía durante el año. Entonces, en lo que es el inicio vuestro de un grupo, luego termináis incluso siendo profesora, cuando empezáis a abriros, digamos, a otros lugares, tú ya, recuerdo, eras la profesora de este grupo en concreto. A ver, yo empecé con una primera profesora del primer grupo, digamos, de aquí de Churriana, que es el que se ve en las postales, y era una profesora que venía de Málaga, María Ángela Heredia, concretamente de la sección femenina. Posteriormente, ella también tuvo la oportunidad de continuar en el Colegio Ciudad de Jaén. Sin embargo, cuando ya ese grupo de mayores, bueno, pues nos fuimos especializando un poco más en el mundo de la danza y casi todas por aquel momento nos dedicábamos a dar clases en colegios o en asociaciones culturales, en peñas, alguien también se iba a pueblo. Bueno, pues yo concretamente también di clase en Torremolinos, en Málaga, en un colegio concertado, en el Colegio Público San Sebastián de Alaurín de la Torre, y bueno, pues a partir de ahí, digamos, que hacíamos actuaciones, participábamos en congresos, viajábamos, acudíamos a festivales, pero al mismo tiempo yo me ocupé, digamos, de lo que era el grupo nuevo de niñas que había en el Colegio Ciudad de Jaén. En aquella época yo concretamente tenía los grupos divididos por ciclos. O sea, tenía un grupito de niños de infantil o preescolar en aquella época, luego niños de siete y ocho años los grupitos, de nueve y diez años. Así iba yo, pues, organizándome el tiempo, porque claro, yo tampoco no tenía mucho tiempo con los estudios, pero los viernes por la tarde, incluso algún sábado, lo dedicábamos a esto, a fomentar el folclore, la danza, el que también el colegio contara con grupos para realizar los festivales de Navidad, de final de curso. O sea, que digamos, y poco a poco aquí en Churriana se fue viendo una gran demanda de esta actividad. Yo recuerdo cuando llegaba la fiesta, la más popular esciera de San Isidro, que claro, no se me enfade otros colegios, pero hubo un momento en que salí ahí ataviados de aquí, de la ciudad de Jaén, haciendo el pasacalle con los gigantes cabezudos. Y aquello era increíble, era un escándalo. Banda de música, mayores, banda de trambores, ropa de baile. ¿Cómo empezáis? Porque hay un hecho a nivel del baile que se celebró en la consula, allá hablaremos de más tarde, que fue incluso a nivel internacional casi de lo más importante de Andalucía. Ojo, lo que pasa es que nosotros mismos, los vecinos y vecinas de Churriana, no le damos la importancia que debe de tener. Antes de esto, ya participáis en algunos congresos de danza a nivel de España, que hay muy importante en algunas ciudades. Sí, pues verá, en un principio el grupo este de mayores era el que, bueno, pues anteriormente fuimos incluso al programa de gente joven, quedamos semifinalistas, después incluso actuamos en el parador de gol de aquí de Málaga, porque fue el mismo programa el que vino aquí a realizar alguna final, también en Ciudad Jardín, en el polideportivo. Y, bueno, pues a partir de ahí lo que se veía era que también todos los grupos tenían hombres, sin embargo, en este grupo no lo había. Bueno, pues don Francisco Catula se puso en contacto con el equipo de baloncesto y además, pues lo comentamos, mira, Keti, como tú tienes un grupo reducido de niñas, tú puedes darle clase tal y cual, bueno, pues yo también me ofrecí, pues estupendo, empezamos a ensayar y, claro, este grupo de niños ensayaba solo. Alguna actuación sí que hizo con nosotras, con las mayores, pero había otros ensayos de pareja que hacía con este otro grupo que yo enseñaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí nos enteramos que había un certame, que además era concurso para grupos juveniles. Teníamos que cumplir unos requisitos, es decir, no ser mayor de 18 años, tener la indumentaria adecuada, teníamos que interpretar una malagueña, un verdial y un baile por libre. Pues cuando nos enteramos de aquello, lo comentamos y así fue, nos presentamos a este concurso y fuimos los ganadores del primer premio Ciudad de Málaga, que además creo que había pues como setenta y tantos grupos los que se presentaron. Aquello realmente fue un éxito bastante importante, a partir de aquí, pues ya fue cuando este grupo se consolidó como grupo y empezamos a actuar ya en congresos, en ferias, el Día del Turismo, en Málaga también asistíamos, es decir, normalmente se celebraba en el mes de septiembre, cuando los turistas llegaban al aeropuerto, los recibíamos con un baile, bueno, pues ya empezaron a tener cierto peso. Ahora bien, hablando de la indumentaria, quiero señalar, pues que además los chicos del grupo llevaban el traje auténtico de verdial de Málaga. ¿Y por qué? Pues hubo una persona, la madre de dos alumnos, dos componentes del grupo, la madre de Miguel y de Pedro, Filo, que además, pues se documentó, se informó en todo Málaga, los pueblos, a ver cuál era el traje que realmente había que realizar. Y efectivamente, reunió a las madres, además daba gusto verla, porque yo en alguna ocasión también asistía a esas reuniones en las que se ponían las madres a coser y lo hacían con tanto entusiasmo. Y si encima ganan el primer premio, bueno, pues aquello fue todo un éxito para los chicos y para, yo creo que para toda Churriana. Yo recuerdo que en uno de estos días del turismo tuve que esperar, entonces era el retiro de los Ducos de Aveiro para hacer un reportaje, le pedí permiso al administrador, porque llegaste ahí, digamos, desde el aeropuerto y estuvimos casi todo el día, mediodía y hasta la tarde de noche y María Ladao Farnate, el marido, Fernando, con una escalera de estas y decía el administrador, vaya a estar acá, vaya a ser yo, ¿no? Esto es para yo subirme en la escalera y dominar a todo el grupo, como son tanta gente. Fue un momento, en este caso, estas fotos me han servido incluso, anterior a esto, este reportaje también, digamos que en este caso, las mayores, vosotras. Yo os comenté y os pusisteis a mi servicio con un amigo fotógrafo que tiene una casa de postal en Barcelona sobre el año 1976, más o menos, que también estuvimos en el retiro, iría en la plaza también para hacer postales, que luego no las vendía, bueno, yo las pagaba y las repartía a los viris, que en este caso venían a una barbacoa donde yo tenía las cosas de fotografía. Me he servido de vosotros y me habéis colaborado, yo también he hecho lo que he podido, pues promocionarlo. No solo en las postales, luego en un trístico que Juan Gutiérrez, cuando era concejal, en el 85-86, hicimos de Churriana y además lo llevó la escrita al ayuntamiento y este trístico aún existe, está bilingüe, español, inglés, también está ahí. y en un libro también con la portada en rojo, el libro rojo, me refiero al color, no a la idea política, donde se habla de lo que yo organicé anteriormente en el 75, unos años sobre el certamen de pintura y luego más tarde tú y Félix Gutiérrez y algunos más, o algunas más, también participaste y hiciste algo que quedó en los anales históricos de la danza, incluso en Andalucía que era el certamen de danza de Churriana con grupos que terminamos siendo guía del grupo de Rusia, de México, además del vuestro, que era increíble lo que aquellos, la consola se llenaba, se hacía en septiembre, creo recordar. Sí, entre septiembre y mayo, depende de la fecha. Incluso de otros pueblos venía a apropiarnos, a ver, para explicarlo, para verlo. Hay carteles, no sé si fueron unos años, cinco o seis. Luego se los llevó a Málaga y él que hace desde hace años una feria de agosto. No sé, esas cosas, no creo, porque se hacía incluso un pasacalle esa tarde, desde la Greta hasta la consola. se ha valorado a la gente de Churriana, la han valorado en sí, de lo que eso supuso, no luchamos porque no se perdiera, no sé. Pues no lo sé, yo pienso que estos certámenes que se organizaban aquí en Churriana, pues la verdad que era una actividad pues muy positiva para Churriana, porque además era unos días de convivencia, era pues una muestra de música, de danza, de indumentaria, de color, que bueno, que no tenemos todos los días oportunidades de ir a Bulgaria o incluso a Galicia a ver interpretar una muñeira o incluso hacer torres humanas como la hemos visto aquí. Entonces, bueno, yo creo que era un intercambio cultural, artístico, enorme, increíble. Yo pienso que no era más importante en un momento determinado Andalucía, que ya es decir, en el mundo de la danza y que tuvo cada vez tenía más repercusión y no sé cómo lo arreglaba ahí, pero acá yo salía para adelante con la ayuda de la aportación del ayuntamiento de un distrito pero también me recuerdo del centro cívico donde los guías iban más para recoger a los grupos que paraban allí, que almorzaban, que dormían. Fueron uno de los momentos de expansión en Churriana más importante de la danza, yo creo. Pues efectivamente, el primero comenzó en septiembre del año 85 y bueno, quedó solamente a nivel regional porque vinieron grupos de Córdoba, de aquí de Churriana actuó el grupo Cañadul, también el grupo de Sevilla de Mairena de Aljarafe, de Churriana también actuó otro grupo, el grupo Albahaca, de Granada vino la Asociación Provincial de Coro y Danza de allí de Granada, de Coín, el grupo Estoraque, de Churriana actuamos el grupo juvenil del Colegio Ciudad de Jaín y de Murcia, bueno, quedó un poquito fuera de Andalucía también, el grupo de Coro y Danza de Virgen del Carmen. Sin embargo, en el segundo certame ya el abanico se abrió más y llegaron a venir grupos de Palencia, Alicante, León, Córdoba, Huesca, Cáceres, Vigo, o sea, que digamos que ya a partir del segundo certame es cuando se hace... de Andalucía pasó a España y España ya incluso a nivel mundial. Efectivamente, ya el tercero fue a nivel internacional, vino Portugal, Marruecos, Andorra y bueno, y los grupos españoles pues Asturias, Castellón y Zaragoza y Málaga. O sea que luego el cuarto certame que se realizó también en la cónsula vinieron grupos de Rusia, de Armenia, de Portugal, de Francia, de Bulgaria y los españoles de Ciudad Real, de Asturias y nosotros de Málaga. Y luego el quinto que fue los grupos que asistieron Argentina, Grecia, México, Francia y de España Valladolid, Murcia y Málaga. O sea, ¿y el último que año fue? El último festival fue en el año 92, en septiembre del año 92. 92. Hace justo 20 años. Hace 20 años, efectivamente. Los chavales que tengan 20 años nacieron en esta fecha. Eso es. Si no tiene este libro pero ven el documental, querida churrianera o churrianenses, os daréis cuenta que no es una ilusión ni una invención ni un sueño ni un deseo, sino que es una realidad que aquí en Churriana en el 75 se inventó y se creó y estuvo unos años en la cónsula, ese mágico lugar que tiene una de las escuelas de australia más importantes de España, el retame de arte 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 en él participaban 40 artistas 35 o 50 se llenaban de cuadros 5 o 6 años se perdió luego en los 80 y tantos ya llegó más o menos 80 y tantos sí el certamen de baile que si fue importante en el mundo de la pintura y la escultura este tuvo una mayor expansión porque fijaos grupos de baile de Rusia de México de Argentina lo que aquello la consuladera se llenaba pero el arco es increíble además el pasacalle es tan bonito desde la hiereta por el último de estos dos eventos en este caso de arte de baile fue en el 92 hace 20 años repito ahora lo veis en Málaga en la plaza de la Marina en la feria de agosto los abanderados por eso surgió aquí en Churriana y se terminó y se esfumó hace 20 años no es que nos lo estamos inventando está todo escrito bien conservado en este pequeño museo donde estamos conversando con Ketty Buenosolib que es tan churrenera o más que la plaza de la igreta aunque debe ya unos años fuera de este reducto maravilloso de la joya malagueña y nos dijiste que está lleva ya unos años en otro lugar pero muy interesante yo creo porque cambia de lo que son regiones y también hay por ahí una conservación a nivel del mundo de las artes incluso en la arquitectura que quizás con tanto turismo se está perdiendo bueno pues sí digamos que es otra forma de vivir de vivir la vida vaya que que bueno sí que hay mucho estilo gótico en fin pues una arquitectura que realmente aquí es muy diferente son escenarios totalmente distintos incluso Ketty a nivel no sé gastronómico como está a unos mil kilómetros más o menos también también se nota aquello es zona tierra de vino de vino y cordero y claro aunque yo también digo que Málaga es zona de vino pero claro vino dulce allí pues el vino tinto vino blanco vamos hay muchísimas bodegas de hecho Antonio Bandera tiene allí bodegas ¿ah sí? sí en Aranda de Duero concretamente esas zonas de ahí creo que tienen los mejores tintos del mundo parece ser que sí denominación de origen sí sí tienen denominación de origen allí en Roa concretamente por una serie de personas que son entendidos en la materia el baile en un momento determinado te metes en él pero llega otro momento en que te decides ya con tu estudio con tu carrera y lo dejas o ha llegado prácticamente a bailar o a tener algún grupo no vamos digamos que que este tipo de actividades parece ser como que tienen un tiempo que se necesitan otras personas y jóvenes que además vengan empujando y vengan dándole una continuidad a este tipo de actividades yo en mi caso pues bueno tenía mi carrera universitaria esto lo hacía pues porque me gustaba disfrutaba con ello me ha dado la posibilidad de conocer pues muchos lugares de poder convivir y con muchas personas de distintas ideologías y bueno pues poder compartir otros momentos que igual en un entorno más cerrado pues no lo hubiera podido llevar a cabo claro tiene en lo que es tus vivencias artísticas un archivo impresionante no creo querido televidente que en churriana tenga cualquier otra persona incluso quien os habla tanto material documentales fotografía escrito placas esculturas como nuestra paisana que bueno que lástima que en churriana haya ido desapareciendo esas casonas antiguas que dentro de ellas muy cerca de nosotros hay una que está cerrada a cal y canto todo esto y otras muchas cosas más podían estar depositadas cedidas pero sobre todo para que vosotros los nuevos jóvenes de churriana las raíces nuevas de esas sabias que están más preparadas que nosotros no me importa decirlo tengáis la posibilidad de saber un ratito más del lugar donde naciste y si tú no naciste aquí pero eres churrianero o churrianero de adopción pues ya tendría un motivo más porque habéis mucho que no habéis nacido que hace unos años que estáis aquí pero sois tan de churriana y queréis tanto a churriana o más que muchos de nosotros este grupo de baile yo he tenido la suerte me honro en haber hecho postales con ellos que están en el medio mundo y en el otro medio también en el trístico bilingüe inglés español sobre churriana desde los fenicios hasta el 1985 y 86 que yo lo tenía hecho pero tenía que pagarlo si lo llevaba en la imprenta y Juan Gutiérrez nuestro paisano concejal entonces por el PSOE en churriana dijo Cristóbal no solo lo vamos a traducir en el ayuntamiento que en vez de compararlo o hacemos el trístico y así se hizo y por último estoy hablando de las postales en el 76 1976 estoy hablando del trístico en el 85 y el libro que me lo publicó la junta de distrito de churriana José Hazaña era su concejal en el año 2006 bueno pues en estos tres apartados están estos grupos o el grupo como yo le llamo que muchos de ellos luego fueron profesoras pero sobre todo donde está todo lo habido y para ver es en casa de Ketty bueno Solís Ketty estas cosas tú que vas a hacer con ella bueno yo tengo que aclarar que aquí no está todo lo que digamos hemos recibido el grupo porque lo que era de grupo iba para la tenencia de alcaldía o para el ayuntamiento o incluso para la cámara de comercio que en una ocasión cuando fuimos a Portugal íbamos porque fue la cámara de comercio de Málaga la que nos invitó o incluso en el colegio la copa esta del primer premio está depositada ahí o sea esto simplemente eran pues pequeños regalos pequeños presentes que me donaban a título personal que incluso algunas pues tienen mi nombre porque no solamente esto lo he recibido a través del grupo de baile siriana sino también a través de otro grupo a los que yo los que yo impartía clase y lo llevaba también a actuaciones y y viajaba con ellos yo recuerdo no sé corrígeme si estoy equivocado cuando iba ahí a gente joven que yo incluso hice algún documental para Azul en este caso algún artículo con fotografía para el diálogo de Málaga en Prado del Rey yo recuerdo que iba a ir representando a Málaga a capital sí sí en los programas de gente joven ¿el grupo de baile era de yo recuerdo de Málaga pero concretamente no es que el programa este de gente joven era un programa concurso al que se bueno pues podían ir tanto de canción como grupo Ford o cualquier persona que hiciera algo o sea entrábamos en un concurso hoy día a lo mejor tenemos Operación Triunfo en aquella época pues estaba gente joven era para artistas nobeles sí sí en este caso podía ser gente joven del grupo de baile de Churriana o de la Orden de la Torre no había distinciones pero sí en Palencia en ese certamen tan importante que de ahí tuviste la idea de crear de Churriana según tú me comentabas en Palencia uno de los años por lo visto iba representando a Málaga y no tenían queridos televidentes nada que llevarse representando a Málaga capital el Consejo de Cultura fue encantado de la vida el Ayuntamiento en pleno encantado de la vida alcalde incluido pero no tenían nada que llevarse para de aquí intercambiarse con los grupos que allí se verían que era a nivel internacional uno de los certámenes más importantes de Daza era el de Palencia sí además nos congregábamos allí incluso 27 grupos y yo queridos televidentes le regalé me lo comentó Ketty Cristóbal no tenemos nada vamos le regalé un puñado de libros del primero que hice que se llamaba el libro y se llama porque existe todavía aquí he visto algunos Churriana una joya malagueña en el 85 lo publiqué y sabéis una cosa que le regalé un puñado repartí cuando lo publiqué otro puñado por Churriana en algunos bancos en los colegios y hice mil libros y al año se cuenta y no había vendido ni 200 y qué hice cuando trabajaba en un aeropuerto y mi nómina cada mes me descontaba para el préstamo porque estaba tieso por ahí fui pagando los mil libros representando al ayuntamiento de Málaga y aquí está Cristóbal que le digo yo lo que te puedo dar dinero no pero el libro te lo daban un puñado y se lo llevaron en fin queridos televidentes que Churriana es así pero y el ayuntamiento de Málaga también que hace un siglo algo más que pertenecemos a él y además no nos no nos importa pero a cada cosa lo suyo y de vez en cuando gusta a uno desahogarse que a ti no sé ya el baile le ha dejado los estudios ¿cómo ves tú en este caso sigue en contacto con gente de Churriana sigue algunos grupos de baile? pues la verdad es que desde que me fui no tengo conocimiento de los grupos de baile de Churriana o sea que no sé claro tampoco estoy aquí en feria que es cuando quizá podría asistir a algún tipo de representación de danza pero no no tengo sigue habiendo algunos porque actúa sobre todo en la feria de algunos son hijas de aquellas compañeras tuyas otras son algunas compañeras repito fue un momento importantísimo a nivel cultural en el apartado de las bellas artes esas décadas Churriana desgraciadamente en otros lugares también ocurren cosas importantes en este caso a nivel cultural se crean nos volcamos pero hay algún duendencillo algún duende maléfico que cuando menos lo esperamos pum se van al traste entonces estamos encantados en este museo todo esto y otras cosas que tienen otras personas de otras cosas se podía ver en algunas casas una de ellas está cerrada cal y canto para disfrute y para las nuevas generaciones que a lo mejor les gustaría incluso investigar y escribir sobre lo que ya otras y otros hemos realizado entre ellos este amigo nuestro que ahora que no nos escucha es Miguel Pinto Rojano que tiene esos cientos de documentales de Churriana cientos que barbaridad entonces alma corazón y vida de todo esto aparte de lo que tiene eso de Málaga en su provincia pues hombre también se le podría porque con mucho gusto pues podría decir bueno pues mira este voy a hacer una colección y en la casa museo de Churriana pues mira y a lo mejor ahora cuando nos escucha pues lo donaba también y yo por otro lado y tú por otro lado pues de alguna manera se enriquecería este lugar que tiene una riqueza increíble porque hay escritos estudios investigaciones que ya vivían aquí gente sino en este lugar un poco más abajo desde los fenicios desde los fenicios por eso se le puso el nombre de Siriana a este grupo de baile porque era el nombre de los primitivos de la hacienda siriana cuando el asentamiento de los fenicios en esta tierra exactamente y fue cuando pues ¿cómo acordaste del nombre? pues verás este nombre lo propuso el director del colegio don Francisco Caturla ajá sí dice ¿qué os parece si este nombre a mí me pareció una idea estupenda? y nada es decir pues que fue una época de nuestras vidas fue también una alternativa a otro otro otras actividades que pudieran hacer los chicos porque bueno se puede igual hoy día no hay tanto baile porque yo no sé si es que hay más actividades o otras actividades de que requieran más tiempo no lo sé pero bueno yo esta etapa la recuerdo con mucho cariño fue muy enriquecedora además era una forma pues de convivir de salir de ver de ponerte en contacto con otras culturas de ver otros lugares y y realmente pues fue algo bastante bonito y yo cuando me encuentro con los chicos del grupo pues están todos deseando de quedar un día de vernos de en fin de contar pues nuestras vivencias de aquella época y yo creo que un recuerdo bonito que que forma parte de de la historia de Churriana si fue además un momento importantísimo en el mundo de las bellas artes y también muy sociable los ensayos luego en cuanto al certamen de la consola de baile lo que teníais que preparar que era increíble bueno pues yo de este reportaje Cristóbal que se hizo en el año 86 guardo un grato recuerdo porque uno de los componentes y que ya no está entre nosotros siempre que yo venía aquí en vacaciones siempre tenía la deferencia de visitarme y si venía por algún puente pues le ya animaba a la madre porque había que venir a ver a Ketty y en una de sus visitas pues se presentó con un cuadro una foto que realmente pues también la tengo siempre aquí colgada y es que me parece una foto muy bien conseguida muy bonita y como recuerdo pues estupendo ¿no? ¿Y quién hizo la foto? Y la foto la hizo Cristóbal Salazar y este niño es pues Miguel Balbuena que tenía el gusto Miguel Balbuena Nevado efectivamente tenía el gusto de que yo tuviera esa foto entonces pues me la trajo y la tengo ahí con mucho cariño eso es y entonces bueno pues digamos que en toda esta época hubo muchas personas que se implicaron que colaboraron porque toda esta actividad saliera adelante algo que a mí hoy me gustaría transmitir mi gratitud y reconocimiento a todas estas personas que de una forma u otra porque claro no podemos tampoco olvidar a María María la Dalfarnate que iba pendiente del grupo a darle agua que si se nos caía cualquier dobladillo cualquier aguja claro hilo cualquier cosa ahí estaba ella entonces a mí ya que me dais esta oportunidad pues me gustaría darle las gracias a todas estas personas que de una forma u otra se implicaron participaron para que esto se realizara para que este acontecimiento artístico cultural y de convivencia pues se llevara a cabo lo mejor posible porque no deja de formar parte también de las vidas nuestras y de la historia de Churriana y claro y por supuesto daros las gracias a vosotros por esta labor que hacéis porque de esta manera todo esto puede seguir permaneciendo en la memoria y en el recuerdo para todos nosotros volveremos a otros vecinos de Churriana o vecinas de Churriana pero la verdad es que no sabemos cuándo ni dónde ni en qué lugar que viva Churriana y toda su gente y toda su gente que viva Churriana y toda su gente que viva Churriana y toda su gente y toda su gente tú me encuentras viviendo aquí y Churriana Churriana